Espero que recuerden que nos hemos conocido en Cologne. Sí, recuerdo a ti. ¿Quieres mirarme? ¿Qué? ¿Quieres mirarme? Me dijiste que te amo. Ah, porque aprendí eso. Tenemos que comenzar con dos fotos. Por favor, ven más cerca. Y aquí está Martina Stöße de Violetta. Después de tantos episodios de TV, ahora tienes tu propio cine. Así que, ¿qué increíble es eso? Estoy muy muy feliz de estar acá en Alemania. Ahora en este caso, bueno, estamos en Berlín, que amo esta ciudad con todo mi corazón. Así que muy muy feliz de estar presentando esta película. Acaba de terminar Violetta, así que sería como el broche de oro para todos los fans. Así que muy feliz, muy contenta. Y Tini es sobre el futuro de Violetta. Así que cuando miras a ti, ¿dónde ves a ti? Quizás en 10 años, en 20 años, en 30 años de ahora. Y es ahí donde, bueno, sigo mi carrera como artista, como cantante. Así que sería bueno seguir cantando, seguir creciendo con la música y en la actuación. Tienes tantos fans alemanes. Muchos de ellos están afuera, muchos de ellos están afuera. Entonces, ¿puedes elegir un momento especial con los fans alemanes? Algunas muy buenas memorias. ¿Y hablas más alemanes? Yo sé hablar en alemanes y es Hallo, ich liebe dich. Y George, ¿cuáles más habíamos aprendido? ¿Qué? En alemán. ¿Qué cosas? Palabras. Ya dije todas las que sé. Y chau. Y gracias, gracias necesitamos. Danke. Danke. Danke, Jen. ¿Viste? Y momento especial, el momento más especial yo creo que fue el show cuando vinimos acá de gira. Fue increíble la presencia del público, la emoción del público, como los alemanes estaban hablando y cantando en español.